Hola, ahora estamos en capítulo 5. En capítulo 4, Jack y Annie entraron en el iglú del cazador de focas y el cazador enseñó a ellos sobre los animales, como digan gracias a los espíritus de los animales, especialmente las focas y los osos polares. Jack y Annie tienen unas máscaras de osos polares y Annie se fue para dar comida a los perros y de repente Jack oyó un grito de ella. Parece que ella quizás está en peligro. Vamos a ver. Durante este capítulo, Annie y Jack van a conocer con unos amigos nuevos. Hay una foto, pero ¿quiénes son los amigos? Vas a ver. También voy a hablar sobre el escenario un poquito. Pues aquí están en el Ártico, sabes que hay mucho, mucho hielo. Y en el Ártico, en la vida real, si es invierno, tienes que tener cuidado con lagos helados. Nunca, nunca debes caminar en un lago helado. ¿Por qué? Si caminas por un lago helado por accidente y el hielo quebra, puede caer bajo el hielo. Es muy peligroso. Entonces, te enseño esto porque tiene que ver con algo en el capítulo. Pues que espero que te guste el capítulo. A leer o escuchar a mis Ortiz leyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!